La apertura de supuestas clínicas terapéuticas en Cozumel están envolviendo a la gente que acude en busca de una terapia alternativa para aminorar sus males como los dolores de espalda, problemas en la columna, estrés, entre otros, haciéndose cada vez más evidente la apertura de este tipo de negocios que hasta el momento no han sido reguladas ni supervisadas por el representante de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios en Cozumel, José Luis Paredes y Lizón, quien está permitiendo que mucha gente caiga en manos de estos negocios que no han sido verificados por esa dependencia, además de que por las diferentes calles de la localidad se han podido apreciar decenas de negocios presuntamente nutritivos que incentivan a bajar de peso, sin que ni una autoridad médica haya realizado las diligencias de verificación para determinar si existen o no irregularidades. Basados en la medicina oriental, dando terapias, ajá, cien por ciento natural. Serajén pone centros aquí en la República Mexicana, ya son ochenta centros, Cozumel fue el número setenta y ocho y la idea es que la gente venga, tome terapia gratuitamente, muchas personas no tienen económicamente la facilidad de ir a un médico, entonces aquí se les dan las terapias gratuitas, como le digo, es una empresa que fabrica y vende, es la manera de dar a conocer Serajén sus productos, pero nunca se le va a obligar a alguna persona a comprar algún producto, si en algún momento ellos por necesidad de su enfermedad y tienen la posibilidad desean adquirir algún equipo, lo adquieren, si no, pueden venir, si Serajén aquí dura diez años, los diez años pueden venir a tomar la terapia gratuitamente. Con imágenes de Julio May, informa para Promovisión, Landi Vera. Gracias por ver el video.